Convertir esta ecuación simétrica de la recta a ecuación vectorial, o sea, tiene que quedar como está por acá, ¿verdad? Listo, entonces vamos colocando primero L, que así se va a llamar la recta. Primero por acá, este es el punto de paso, ¿de acuerdo? Punto de paso, punto de paso son los que están al costado de las variables, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, en el X hay un más 3, es como acá, menos, menos 3, ¿verdad? Y se agarra solamente al que se le está restando. Como método práctico, signo cambiado, acá es más 3, signo cambiado, menos 3. Ahora, en el Y, allá, fíjense que acá hay un Y, o sea, que esto está separado, pero como ya tenemos el Y igual a un número, se copia tal como está. Ahora, acá, volvemos a lo del principio, cambiándole de signo, como acá dice más 5, acá menos 5. Ahora viene más T, que pertenece a los números reales, ese es el parámetro. Y acá junto está su vector dirección. Bien, o sea, son los que están acá debajo, ¿de acuerdo? Acá, el que está debajo del X es el 4. Ahora, Y, Y está aparte, ¿verdad? No está junto a estos, entonces, cuando eso ocurre, cuando hay un Y y aparte está el Y, se coloca 0 siempre, en donde le correspondía el Y. Ahora acá, al Z, la tercera componente, debajo está menos 3. Y listo. Entonces, esta sería la ecuación vectorial. Y siempre especificar que el T que aparece por ahí, pertenece a los números reales. Y listo. ¡Gracias!